El documento comparado a la primera parte en que se presentó la primera redacción del gobierno decía el gobierno nacional rechaza. Ahora dice que el gobierno ya no es categórico, sino que ahora va a solicitar y a pedir a la Junta Directiva que vea el tema de una mesa única de diálogo. Ahora yo me pregunto, ¿la mesa que nosotros estamos pidiendo está supeditada a que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social diga que va a haber una mesa? Es mi primera pregunta. Si alguien me la puede contestar, por favor. Paso la palabra al Ejecutivo. Sí. El artículo 22 de la Ley Orgánica señala los órganos superiores de gobierno de la Caja de Seguro Social y establece que la Junta Directiva, órgano responsable de fijar las políticas para el funcionamiento, mejoramiento y modernización de la Caja de Seguro Social, así como de supervisar y vigilar su administración, de deliberar y decidir en lo que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y los reglamentos que se dicten en el desarrollo de ella, a fin de que la Caja del Seguro Social cumpla con sus objetivos de una manera segura, continua, eficiente, rentable y transparente. Esa es la respuesta. Sí, señores, ese es el máximo organismo de gobierno de la Caja del Seguro Social. Estamos de acuerdo, eso no lo estamos cuestionando. Mi pregunta fue más clara todavía. Usted me está hablando de la Caja del Seguro Social, no estamos hablando de un diálogo por la Caja del Seguro Social que no tiene nada que ver con la Junta Directiva. No sé si no estamos entendiendo en materia de concepto. Yo eso no lo estoy cuestionando porque eso es una ley que rige para los que son miembros de la Junta Directiva. Acá estamos hablando de una mesa de diálogo para hablar de la Caja del Seguro Social que es otra cosa. ¿Sí? Esas funciones que usted me acaba de leer de la Junta Directiva, eso es lo que ellos debieran estar cumpliendo en este momento. Si lo cumplen o no, no voy a entrar a cuestionarlo. Creo que la sociedad tiene bien claro qué está pasando. Nosotros estamos hablando, y mi pregunta es bastante clara, ¿es la Junta Directiva la que define si va a haber un diálogo de la Caja del Seguro Social? Es mi pregunta, eso es concreto. Porque si la Junta Directiva solicitó, recomendación, solicitará, dice aquí no va a haber ningún diálogo, entonces nosotros entendemos que no hay ningún diálogo, eso no es lo que estamos pidiendo para que nos entendamos. Su propuesta es que le pidamos a la Junta Directiva a ver si amplía un diálogo o algo parecido. ¿Alguien me puede contestar concretamente eso? Recordemos que el señor Presidente de la República envía esta misiva a la Junta Directiva y a la Administración de la Caja y los convierte en los coordinadores del diálogo. Por lo tanto, siendo coherente lo que corresponde en el respeto de la autonomía de la Caja de Seguro Social, que estamos claros que eso fue lo que el Presidente quiso velar, el paso siguiente es que el Presidente de la República le solicite, el Ejecutivo le solicite o presente y solicite a la Junta Directiva la recomposición de una mesa unificada, en la cual estarían todos ustedes y los actores correspondientes de la mesa. Ok, creo que por lo menos se me ha contestado ahora sí la pregunta que estaba haciendo. Lo otro, ¿qué significa para ustedes eso con el acompañamiento de otros sectores sociales de la vida nacional? ¿Qué significa ir a una mesa X, Y o Z a donde digan con el acompañamiento de otros sectores sociales de la vida activa nacional? ¿Eso van a mirar desde las gradas? ¿Van a tener derecho a voz a voto? ¿De qué se trata esa parte de esta...? Estoy haciendo solo preguntas hasta este momento. Paso la palabra al licenciado Salamén. Sí, desde el inicio de estas conversaciones sobre el diálogo por la caja, hemos estado manifestando que el esquema universal para esto es el esquema tripartito, tal cual la OIT lo ha sugerido, y en el caso de Panamá así ha sido, antes y ahora, y aquí creo que en eso no tenemos ninguna contradicción al respecto. Gobierno, trabajadores y empleadores, esa es la base. Cuando nosotros hablamos entonces de sectores que acompañan o deben acompañar este ejercicio tripartito, entonces ahí nos estamos refiriendo casualmente, y así lo hemos dicho y lo reiteramos, a todos los que están casualmente representados en la junta directiva de la caja del Seguro Social. Verbigracia, jubilados, pensionados, asegurados, el sector también de los gremios, porque ahí están los médicos, ahí están las enfermeras, ahí están sectores representativos, de todos y cada uno de los elementos que efectivamente le dan integralidad y sustancia a la existencia de la caja del Seguro Social. Entonces, a eso nos referimos. Por tanto, también ustedes acá están presentando una serie de actores, una lista, en donde hay coincidencia incluso de esos actores, tanto los que ya están en la junta directiva como otros. Entonces, tocaría, si esto es aceptado por la alianza, respecto a esta presentación, en donde nosotros creemos que se está haciendo una amplitud para que se haga una participación bastante integral de todos y cada uno de los sectores, que pudieran entonces sumarse y discutirlo ya entre ustedes mismos. Pero para nosotros, todos los sectores tienen una importancia, tienen una opinión, tienen una relevante participación en la vida de la caja del Seguro Social. Entonces, allí es a lo que nosotros nos referimos. Objetivamente existen y se pueden, obviamente, a nuestro juicio, para los efectos de diálogo social, constituir o ampliar en otros. Pero reitero, eso se tiene que definir una vez se haya aceptado entrar a esto. Si no se acepta, bueno, efectivamente, pues eso ya quedaría hasta allí. Bueno, voy a, ahora sí, hacer un planteamiento con relación a lo que ustedes nos están trayendo. Primero, nosotros pudiéramos agarrar la Constitución Política de la República y decir cuáles son las funciones del Presidente de la República, que están establecidas allí, y también del Consejo de Gabinete, que están establecidas allí, e incluso funciones de Ministro de Estado, que están establecidas allí. Si eso fuese así, nosotros ninguno debería estar sentado aquí. Pero la realidad nos tiene sentado aquí. Y el Ejecutivo decidió sentarse aquí porque la realidad es que a pesar de todas sus funciones, decretos y todo lo que ha hecho en medio de esta crisis, no ha tenido una solución aceptable para el pueblo. Partiendo de allí, la propuesta nuestra ha sido, ábrase una mesa donde estén todos los sectores. Creo que está en blanco y negro, que se la acabamos de entregar a ustedes. Si eso es así, nosotros no podemos, bajo ningún criterio, aceptar que la discusión del diálogo, si se abre o no, sobre la caja del Seguro Social, quede en manos de la Junta Directiva de la institución, porque nosotros no estamos discutiendo aquí cuáles son las funciones de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Ni se la estamos quitando, ni se la estamos restando. Y tampoco se la estamos aumentando. Eso está en ley, no vamos a discutir eso. Nosotros lo que estamos planteando es que debe haber una mesa con todos los actores que hemos planteado, acordada de este espacio que estamos aquí sentados, para que en esa mesa podamos abrir la discusión, metodológica, facilitación, etcétera, para empezar a ver este tema sobre la caja del Seguro Social. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Si nos mantenemos en la lógica de lo que se ha dicho, fue lo que ocurrió con relación a cualquier otra mesa en un momento determinado, situación determinada, más reciente o anterior, entonces yo creo que simplemente no estamos en la voluntad de buscar una salida del problema que tenemos. Porque se nos puede decir, bueno, el acompañamiento es que se amplíen los sectores, ya eso lo propusimos nosotros. El tema es, ¿se va a abrir o no se va a abrir una mesa de diálogo con todos los sectores para tratar el tema de la caja del Seguro Social? Ese es lo que nosotros estamos planteándole a ustedes, que fue lo que les pusimos en la redacción que hicimos. Entonces, que haya esa posibilidad no puede depender de que si el Ejecutivo presenta o no y solicita o no a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, como tampoco puede depender si la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social está de acuerdo o no que eso se haga. Porque de lo contrario, señores, nosotros no deberíamos estar sentados ninguno aquí. Nosotros estamos sentados aquí por la realidad que está viviendo el país. Entonces, reitero, la propuesta nuestra es abrir una mesa donde estén todos los actores. Es más, con derecho a voz y voto, que podamos discutir la metodología de ese diálogo como se va a dar, que podamos discutir quién va a facilitar ese diálogo. ¿Qué insumo vamos a utilizar para la discusión de ellos, sin entrar a calificar ningún tipo de insumo que haya hasta este momento? Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Así que cuando ustedes plantean esta redacción, que presentará y solicitará, le ponen un plazo, pero que queda sujeto a la decisión de la Junta Directiva, entonces no estamos hablando del mismo idioma, ni el mismo lenguaje. Yo creo que eso es bastante claro. Entonces, la pregunta ya final, para dejar los minutos hasta allí los nuestros, es si hay voluntad del Gobierno para abrir o no una mesa que hable o trate sobre la caja del Seguro Social. Si lo hay, entonces la redacción debe ser que las partes aquí acordamos que se abrirá a una mesa con los sectores, etcétera, etcétera, para tratar el tema del Seguro Social. Y con eso nosotros debemos liquidar la discusión esta. Pero si lo que nos están proponiendo es decir algo que no podemos resolver aquí, entonces obviamente eso no tiene el sentido que nosotros hemos planteado en función de la propuesta que hemos hecho. Así que ahí termino con mi pregunta concreta. Paso la palabra al Ejecutivo. Bueno, yo creo que nosotros le hemos estado hablando a todo el país y a la mesa, por supuesto, porque estamos aquí en esta conversación, en donde con mucha franqueza hemos insistido en que la posición del Gobierno Nacional y de la institución, en este caso la caja del Seguro Social, merece la participación de todos los actores nacionales, todos los sectores productivos y sociales. Y por supuesto el Gobierno Nacional. Nosotros en eso en ningún momento lo hemos dudado. Así que nosotros entendemos que sí queremos una mesa de diálogo nacional por la caja del Seguro Social, para darle el estudio, la revisión correspondiente a sus programas y todos y cada uno de sus aspectos administrativos, presupuestarios, financieros, los programas de IBM, la sostenibilidad en el tiempo, en el espacio, porque esa es una realidad sentida del pueblo panameño. Y el Gobierno Nacional responsablemente invitó a todos los sectores a ese diálogo. Y lo reiteramos aquí nuevamente. El hecho de que tengamos contradicciones en, y así lo vimos, entre los términos, mesa única, mesa, la mesa en materia recompuesta desde el punto de vista de quienes participarían. Bueno, ese es un tema que pudiera ser hasta semántico. Pero la voluntad de que el diálogo se haga y que podamos todos sacar un provecho de ese nuevo escenario jurídico, amplio, para la caja del Seguro Social es real. Es real. Entonces, nosotros, sí, podemos conversar. Pero mira, el tema, el tema de el porqué, la Junta Directiva tiene que conocer esto. Es porque nosotros no podemos violar la ley orgánica de la caja del Seguro Social. Tiene que pasar por ese tamiz para poder entonces, desde el punto de vista de lo que ya tenemos, darle el seguimiento y darle la legalización a esa mesa. En todos los actores nuevos. O todos los actores que ya se suman. Esa es una realidad. Y nos hemos pasado diciendo aquí también que nosotros, como funcionarios públicos, solo podemos hacer lo que la ley estrictamente nos permite. Pero no necesariamente significa que no estamos dispuestos a que haya una mesa que le dé continuidad al diálogo por la caja del Seguro Social. ¿Eh? Trabajadores, empleadores, gobierno y los sectores que efectivamente ya los referimos. ¿Usted terminó? Fíjese, este es el primer documento que ustedes nos entregaron. Lo tengo en la mano. Mire lo que dice. El Gobierno Nacional no está de acuerdo con la conformación de una nueva comisión única. Esta es la primera redacción de ustedes. Interpelé, interpelé en ese momento si la caja era autónoma o no, según lo que había leído el distinguido jurista aquí. Ahora ustedes nos alegan, parece que la autonomía baila según el criterio en un momento determinado. Ahora nos alegan que tenemos que respetar la autonomía de la caja del Seguro Social. En su argumentación inicial, cuando yo hice eso, usted tomó la palabra y dijo que por tratarse de un tema de Estado, entonces había que ver esa situación de esa manera. Entonces, sin tanta dilación, redactemos un párrafo que diga aquí que vamos a abrir el diálogo para todos los sectores de la sociedad, pongamos un término, es más, me atrevería yo hasta lanzar una propuesta que lo facilite la primera reunión, la Iglesia, y que los sectores que lleguemos ahí, entre ellos, la caja del Seguro Social, el Gobierno, los que estamos aquí, los que faltan por llegar, entonces discutamos la metodología, discutamos quién va a ser el facilitador y arranquemos ese diálogo. Usted dice que está de acuerdo. ¿Por qué estamos dando tanta vuelta ahora de que la ley orgánica? Nosotros no vinimos a discutir la ley orgánica aquí. No vinimos a discutir las funciones de la Junta Directiva aquí, ni la del director. Vinimos a discutir que se abra una mesa que hable sobre la caja del Seguro Social. Ah, que el Gobierno en su iniciativa ya tomó esa decisión, abrió una mesa. Bueno, ya eso lo hizo, pero eso no ha sido la respuesta ni la solución del problema. Y si tenemos eso claro, entonces nos estemos dando vuelta y busquemos cómo abrir una mesa donde vayamos todos nuevamente a ver qué es lo que podemos sacar en esa mesa en torno al Seguro Social. Entonces yo no creo que podemos estar en esta situación. Aquí están las dos redacciones. En una el Gobierno habla por la caja del Seguro Social y en la otra no habla de la autonomía de la caja del Seguro Social. Es decir, hay que ponerse serio en esto.